Miren, estoy más que feliz por la producción, la gente que ha trabajado muchísimo para este teatro Pero no hay cumpleaños si no hay torta Rápido, la torta, ¿dónde está? Salen corriendo a buscar la torta Cómo los cagué, ¿eh? Están todos boludeando Ahí vienen, ahí vienen Viene la torta en camino y se cae en el medio del trayecto ¿Nos vamos? No, no, nos vamos, ¿no? ¿Qué tema quisieran escuchar ustedes? A ver Éramos como el fuego ¿Se acuerdan de ese tema? ¿Le gusta? Éramos... Me hace un poquito más de delay, chiquito nomás Éramos como el fuego Éramos tan amantes, tan amigos Y ese amor se acabó tan lentamente Dejé, que dejó conquistar mi corazón No sé cómo decir No sé cómo decir No sé cómo decir Que no quiero estar contigo No puedo terminar la relación Y ya no siento nada El amor se fue Ay, mamá Ya no siento nada Cuando tú me abrazas El amor se fue Solo quien abraza No, no La mano arriba Si nunca me dejaba La vida me sigue a mirar Y un gran amor que da recuerdo Y no fue así Así que te pude olvidar Para que no pudieras dañar Tus caricias y tu perdón Las palmas ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo serás Si nunca te dejaste amar Nunca te he podido olvidar Y siempre te amé ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo serás Si nunca te dejaste amar Nunca te he podido olvidar Y siempre te amé ¡No, oh, oh, oh! ¿Cómo serás? ¿Cómo serás Nunca te he podido olvidar Siempre te amé ¡No, oh, oh, oh! ¡La mano dentro! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo! Un grano nuestro Hay rezos de un gran amor Hoy todo aquello perdí Y te alejaste de mí ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡La noche es larga! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! Quizás con eso es feliz Quizás regreses a mí Dime quién te amará Dime quién te amará Si aún no te adoré Dime quién te amará Cómo yo también Dime quién te amará Si tanto te adoré No, no lo sé Cómo yo también Si tanto te adoré Cómo yo también No, no lo sé Si tanto te adoré No, 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 no